Y seguimos gozando, con el ritmo incomparable y la calidad extraordinaria del travieso de Narpa, Ronald Castillo. Somos el grupo Travesura en todo el Perú, gracias a Dulzura Producciones. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Dónde te hallarás? ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Dónde te hallarás? En cambio yo solo estoy tratando de remediar, de ser feliz con otra mejor que tú. En cambio yo solo estoy tratando de remediar, de ser feliz con otra mejor que tú. Fuiste tú mi gran amor, luz de mi vivir. Fuiste tú mi gran amor, luz de mi vivir. Tus mentiras, traiciones, todo ya terminó. Ahora sé que soy feliz al lado de otra mujer. Tus mentiras, traiciones, todo ya terminó. Ahora sé que soy feliz al lado de otra mujer. ¿Dónde estarás? ¿Cómo estarás? Por mentirosa me perdiste. Mientras yo soy feliz con otro amor. ¡Fuera Ronald! No me culpes tú a mí, si te pago mal. No me culpes tú a mí, si te pago mal. La culpable eres tú, por tu mal proceder. 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 Donde te van guías, donde te encuentres, nunca serás feliz Por jugadora, por traicionera, sola te quedarás Donde te van guías, donde te encuentres, nunca serás feliz Por jugadora, por traicionera, sola te quedarás Por jugadora, sola te quedarás, por mentirosa, odiada terminarás ¡Ey, ey! ¡Vamos con alegría! ¡Juan Santamaría! ¡Eso! ¡Pedro Briseño y familia! ¡Gosando, gozando! ¡Eso, eso! ¡Otra voltecita! ¡Mirian Moreno y esposo! ¡Qué bonita parejita! ¡Moviendo la cinturita! ¡Así se goza! ¡Así se baila! ¡Vamos con alegría! ¡Felicidad! ¡Suscríbete! Gracias.